Hola, mi nombre es Ana. Formo parte de la candidatura del PP en Alcázar de San Juan, encabezado por Diego Ortega. Vamos con un proyecto de muchísima ilusión, porque necesitamos cambiar Alcázar. Hay una parte muy importante, dos partes, que son el comercio y el turismo, que van de la mano enlazados uno con otro. El comercio, pues tanto el centro neurálgico de Alcázar como es la calle Castelar, que todos los comerciantes y empresarios se merecen un respeto y, por supuesto, siempre ha sido el centro neurálgico de Alcázar, una referencia para todos los pueblos de la comarca. Entonces, en el proyecto que llevamos en nuestra legislatura, está dentro los toldados en la Castelar, para que sea más agradable en épocas del verano y que siga siendo donde todo el mundo se ha juntado siempre para las compras y todos los pueblos de alrededor. Entonces, tenemos proyectos que, en la anterior legislatura, Diego llevaba en su proyecto y tenemos que llevar a cabo porque no nos han dejado. Y ahora es nuestro momento. Ahora la gente sabe que lo vamos a hacer y que vamos a llegar y lo vamos a hacer con muchísima ilusión y todo el pueblo lo vamos a disfrutar y todo lo que es la comarca. Luego, por otra parte, está el turismo, el turismo que es el corazón de la mancha, Diego fue el que impulsó y el que hizo a Cervantes, hijo predilecto de Alcázar, todo lo que es el mundo cervantino, es lo que tenemos que impulsar, todos nuestros recursos del patrimonio que tenemos en Alcázar, como es el Museo del Hidalgo, que es un referente sobre la vida de Cervantes, lo que era la vida de los hidalgos en esa época, lo que es el complejo palacial que abarca el Torreón, el complejo palacial de la Capilla de Palacio, y por supuestísimo, y no está dado en boga, como tantas cosas de los recursos del patrimonio, el Museo Forma de la Cerámica. El Museo Forma de la Cerámica creo que es un referente muy arraigado a nuestras raíces de la mancha y parte desde siglos muy anteriores y desde lo más básico que era el trabajar con el agua y la tierra y hace un paseo muy emotivo por toda nuestra historia y nuestra cultura en la mancha. Entonces, al ser Alcázar de San Juan un referente con tanto a lo largo de la historia, creo que debemos impulsarlo porque ahora está muy abandonado, no se puede permitir que estén con todo lo que tenemos de recursos en Alcázar, horas o días muy determinados. Pensamos que hay que fomentarlo porque nos va a traer muchísima más gente a la ciudad y eso lleva a ver nuestros recursos, también es para que la gente visite nuestra calle Castelar, que la gente invierta su dinero en el comercio y entonces los empresarios y el pequeño comercio, que es lo que nosotros queremos apoyar mucho, porque el pequeño comercio está muy abandonado. Por ejemplo, en la calle Castelar hay una parte de la Castelar que está como más abandonada, tiene hasta distintos precios de alquiler. Hay que fomentar para que sea todo igualitario y tengan todos los mismos favores y las mismas garantías de salir triunfadores y de tener una garantía de que Alcázar tiene todo lo que puede, más de Madrid. Todos los recursos que tenemos en Alcázar tienen que salir hacia adelante porque están completamente abandonados. En diferentes reuniones que hemos tenido con asociaciones, todas de Alcázar, tienen un eje común. Todos dicen que hace 30 años que Alcázar está paralizado. Yo les hago reflexionar al pueblo completo. ¿Durante cuánto tiempo han gobernado los socialistas en Alcázar? 30 años, porque los cuatro años que gobernó Diego Ortega no han hecho más que ponerle zancadillas. No han dejado bajo ningún momento que él haga lo que se debe a Alcázar y lo que él quería hacer. Entonces, que hagan un examen de conciencia y vean quién ha gobernado durante 30 años y cómo nos encontramos Alcázar.